No afines tanto nuestro aire Basta destruyernos una vez para volver A ver qué ser los huracanes Y no poder salir No viste dónde estaba nuestra luz Mi orgullo no brillaba como ayer Un ruido contra mí Un ruido contra mí Un ruido contra mí Mejor es Pero España me parece mejorar Lo que no fluye nos destruye Y no nos deja en paz Corres en direcciones al azar Buscando algún pasado que diga Soy este pará El infinito está cayendo Y nadie quiere abandonar Se van rompiendo los planetas Yo no sé cómo salgan los El infinito está cayendo Y no es normal abandonar Se van rompiendo los planetas Yo no sé cómo salgan los Y no sé cómo salgan los Y no sé cómo salgan los